Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal No se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de Wembo soy, será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede unar Un show pa' la palma profunda, y seguimos gastando la funda, otro show pa' la mente, cualquier recuerdo no la atormente Ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, por los hombres le zumba Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de Wembo soy, será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede unar Llorando no comienza a llamar, pero la de Wembo soy, será porque con otra se puede unar